¿Qué siente de repente ayudar a un animalito en este estado? Buenos días. Hola, para empezar es un ser viviente, un ser viviente que al menos lo único con la diferencia del ser humano no habla. El animal al menos también siente dolor, siente pena, siente llanto. Y le perdona que por favor, que cuando tenga animales cuiden, pues sus animales no los abandonen, mira. Es un perrito que está con la vista ya sobresalido, y generalmente da pena verlo, ¿no? La idea tampoco no es verlo, sino que también hay que saberlos asistir a los animales. Después le está dando un pequeño apoyo, que tiene la vista ya de repente destrozada. Al menos yo le voy a ayudar a llegar a su casa. Su ojito está mal, ¿no? Su ojito está mal. Sí, al menos ya podrá llegar para la casa. Necesitando infecciones. Uf.